Si pensabas que el tiranosaurio rex era el dinosaurio carnívoro más grande y el rey del tiempo cretásico, estás muy equivocado. El espinosaurus era más grande que el tiranosaurio y el gigantosaurio, pero ellos eran mucho más pesados que él, tenían mucho más volumen. Los espinosaurus eran más bien delgados y largos, se estima que medían de 12 a 18 metros y pesaban más o menos 20 toneladas, que es lo que pesarían dos carros grandes juntos. Se cree que vivió en África durante el cenomaniano inferior en el periódico cretásico, vivió hace aproximadamente 100 millones de años. El espinosaurus era un dinosaurio muy particular, tenía un cráneo angosto que podríamos decir se asemeja al de algunos reptiles de la actualidad más o menos como un cocodrilo. Sin embargo su principal característica es que tenía espinas en su espalda conectadas con su piel que crecían hasta 1,65 metros de altura, hay dos versiones acerca de cómo estaban compuestas. La primera sugiere que formaban una especie de vela con membranas entre cada espina y la segunda que estaban rodeadas de grasa, de manera que podía almacenar agua para épocas difíciles. En general era muy parecido a algunos reptiles anfibios y se dice que podía vivir tanto en el agua como en la tierra. Sus platos favoritos eran el tiranosaurio, el triceraptor y los velociraptores. Los primeros fósiles se encontraron en Egipto alrededor de 1910 por Ernstestromer, aunque estos restos fueron destruidos durante un bombardeo en la segunda guerra mundial. Algunos restos fueron salvados casi milagrosamente ya que debido al inminente bombardeo fueron rescatados y guardados en un lugar seguro. Sin embargo la mayoría se destruyeron, pero lograron rescatarse han sido ampliamente estudiados y a partir de ellos se hicieron nuevas investigaciones que llevaron a su mejor clasificación. Por otro lado se han encontrado nuevos indicios de este dinosaurio en fechas más recientes y se han hecho nuevos descubrimientos acerca de su estilo de vida. Además recientes descubrimientos de su relación con otros dinosaurios nos han acercado a conocer mejor al espinosaurus. Los espinosaurus eran excelentes cazadores no solo por su tamaño que le daba amplias ventajas porque sin mucho problema podía atrapar presas que mantenían con energía al más grande de los dinosaurios. Sin embargo lo más interesante de la comida de los espinosaurus es que como podía vivir tanto en el agua como en la tierra hay muchos estudios que piensan que además de ser un predador excelente se cree que también era un predador en el agua y que podía ser también un excelente pescador. Esta idea viene de la forma de su cráneo también porque tenía dientes cónicos que se cree que se eran excelentes para sostener presas resbaladizas y un hocico alargado y estrecho. Su principal virtud es precisamente lo que le da a su nombre y esto es las espinas en su espalda. La teoría más aceptada sobre ellas es que podía funcionar como una vela en un barco o velero lo que le hubiera traído innumerables ventajas. Hay que tomar en cuenta que hay pruebas que nos dicen que si la vela se rompía el espinosaurus podía morir. Hay muchas hipótesis sobre la importancia de su espina basadas en su ambiente y en la época en que vivió. La primera de ellas es que le daba regulación en su temperatura sobre todo si pasaba muchas horas en el agua lo ayudaba a enfriarse o calentarse en caso necesario. También se especula que dependiendo del sexo los espinosaurus tenían diferentes colores en la vela lo que les ayudaba a encontrar pareja durante la época de apareamiento. El espectáculo seguramente era increíble con estos enormes dinosaurios. También existe la teoría de que le ayudaba a pescar creando una sombra para atraer más peces y poderlos atrapar, sin embargo la principal función que se cree tenía era ayudarlo a navegar en el agua justo como una vela. Programa îngobsalde. Como es el híbroso y habrá un tramoapons importante natural. Adem existe la idea real e búscula. Cuidado con estos merhares cada believer en un tramo以cta no evo trupe youtube o A un tramo muy systemic, es significCoV개를 H?